¡Suscríbete! ¿Cómo gritas gol? ¡Gol! Hasta que se me acabe el aire ¿El mundial o no? Si puedes, hay que dejar todo para llegar Estamos solteros todos acá ¡Están solteros! Pero si ha jugado bien, se lo tenía partido con Argentina también, pero mire, se olvidó jugar ¿Cómo que te gusta el micro? A ver, si se me es el fan ¿Y tú eres enamorada? Sí Es más por mi enamorada, pero también por el corazón que le tengo al Perú A ver un besito ¡Ay, qué rico! ¡Perú, Perú, Perú, Perú! ¿Ustedes creen que llegamos al mundial? No sé, yo creo que sí ¡Excelente, excelente! Fabián juega muy bien ¿Están los partidos? De hecho, de hecho Sí, siempre le doy Ahorita una mujer, gol Arequipeño, pero también peruano Sí, dale ¿Y tú por qué no tienes la camiseta de Perú? Porque estoy mirando tu pequeño short No, mentira No, mentira Sexy lady Nada, me vine del trabajo Y nada, pues este Estaba acá chequeando el partido Y aproveché No tuve tiempo para la preparación Yo creo que tenemos que tener fe ¿Tú qué dices? ¿Llegamos o no llegamos? De hecho, ganamos de todo Recontroorgulloso ¿Y tú crees que llegamos al final o no? Yo creo que sí, sí ¿Usted tiene la fe en que lleguemos o no? Ah, prefiero esperar hasta el final Y ya se viene Perú con el 3 Defienden el 4 Le va a pegar Amarillo ¡Golazo! 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 Excelente ese golazo No sé quién habrá así el hombre Pero a nombre de todo el club internacional Y toda Erequipa Genial el gol de Armando Que diga Perú Partidazo Perú Claro, como buen peruano Hay que estar con la camiseta Y con la selección Ya estamos ahí sacando las entradas Para irme al mundial 2014 Absolutamente Tenemos que seguirlo así ¡Vamos Perú! ¡Perú! 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 ¿Qué pareció este partido? Bien, o sea, estamos con toda la esperanza, ¿no? Vamos a ver qué puede la camiseta Lo que pasa es que nos venimos del trabajo Pues no podemos vendernos así con la camiseta ¿Cómo ahorita una mujer? ¡Gol! A ver ¡Pucha! ¡Gol! Sí, tú puedes pero me da rechorita Y tenía esperanza que Perú gane Pero esa fe, ¿cómo va? Bien, bien, bien Muy emocionado, estamos muy felices Acá en el bar sin sorpresa Más que fe, tengo el orgullo de ser peruano Esperando que metamos unos 3 o 4 goles más La gente toda concentrada ¿Y qué? Sí, un poco, un poco nervioso también, pero... Vamos a esperar que acabe para ver el triunfo ¿Y ustedes tienen ahí la fe 100% también para que Perú se vaya a la final? De todas maneras ¿A la final o qué final? ¿A la final? ¿A la final? ¿Al mundial? ¿Al mundial en Brasil? Esperemos que sí, esperemos que sí ¡Vamos! Chicos de la prea no saben cómo este grupo de jóvenes festeja su gol ¡Go! 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 ¿Han visto ese gol de la prea no se imaginan a quién encontrar el Sabo? ¿Cómo está usted? Contento de estar en esta hermosa ciudad de Arequipa que me ha recibido con un sol impresionante Contento de estar con toda la gente de Arequipa ¿Y qué le pareció el partido peruano? Ahorita nos estamos viendo, vamos a darle fuerza a Perú a la gente arequipeña Hay una cancioncita para el Perú ¡Yo quiero darte mi vida! ¡Y si yo no me llegara si yo muriera! ¡Tendría la dicha de unirme en la tierra contigo Perú! Todos los sábados en la Peña del Carajo de Arequipa Así que están invitados todos, completamente gratis ¡Ah! El tema de toda esta linda gente, calurosa Un beso bien grande y bueno Me queda invitarlos a ustedes a la Peña del Carajo Que hoy estaremos con Juan Barbieri, el Sampo Cabrero y Lucía de la Cruz Deja que los niños sigan llegando amigos ¿Qué deportes animaría a hacer? ¿Qué deportes? Bueno, yo creo que meterme en la piscina porque este calor me está matando Bueno, tendría que enseñármelo pero un chivolo ¡Ah! Bueno, muy bien Un saludo para todos los amigos de la previa y pronto estaré Un saludo especial para toda la gente de la previa y bueno Un beso para todos ustedes muchachos Hopan Gangnam Style Y ya se viene Perú con el 3, defiende el 4, le va a pegar amarillo Gol, 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 gol Han visto este gol con el paso a ver, guys Chicos de la premia, así es como nuestro equipo o las personas arequipeñas salieron a nuestro equipo peruano Esta nota tenía un montón de sorpresas, hemos tenido a Sambo Cabello, a Lucía de la Cruz, hasta bailando en Vuela del Caballo Así que chicos, les espero la próxima semana, porque la premia es la única que hace esto, chao